cómo cambiar o recuperar la contraseña de instagram con el método del año 2024 a continuación te voy a mostrar cómo se hace abrimos instagram nos ubicamos en nuestro perfil luego nos vamos a la parte superior derecha luego para cambiar la contraseña para cambiarla o recuperarla siempre nos tenemos que ir aquí donde dice el centro de cuentas este es con el método de 2024 y los años en adelante hacemos clic en centro de cuentas aquí en centro de cuentas siempre vamos a encontrar todas las cuentas que tenemos asignadas ya sea de facebook de instagram cuando estemos aquí simplemente nos vamos aquí donde dice contraseña y seguridad aquí hacemos clic automáticamente nos aparecen estas opciones nosotros nos tenemos que ubicar donde dice aquí en la parte superior cambiar contraseña aquí nos aparecen como les dije las cuentas que tenemos asignada en el centro de cuentas si queremos cambiar la contraseña en instagram que es en este tutorial se trata de instagram nos vamos a instagram aquí como pueden ver esta es la cuenta mía asignada en el centro de cuentas hacemos clic aquí en esta cuenta de instagram y aquí como pueden ver nos da la opción de cambiar la contraseña tenemos que ingresar nuestra contraseña antigua aquí en la parte superior ingresamos la contraseña antigua y la nueva contraseña la vamos a ingresar aquí en la parte de abajo en la segunda parte luego de ingresar la contraseña en la segunda parte la vamos a ingresar en esta tercera castilla que es donde vamos a repetir esta contraseña nueva la vamos a repetir aquí después que ingresemos la contraseña nueva en la segunda parte y luego aquí en la tercera parte nos va a aparecer este botón azul que dice cambiar contraseña cuando hagamos clic en cambiar contraseña automáticamente nuestra contraseña será cambiada si el caso es que están dentro de su cuenta de instagram y aquí no se acuerdan de su contraseña actual que ocurre frecuentemente muchas personas se le olvida su contraseña actual simplemente tienen que hacer clic aquí donde dice olvidaste tu contraseña en esta parte que se encuentra aquí en azul y aquí dice hemos enviado un correo electrónico al correo que ustedes tienen asignado a esta cuenta de que tenemos que hacer salirnos y nos vamos al correo que nos llegó de instagram vamos a darle clic en este botón azul y automáticamente aquí podemos ingresar nuestra nueva contraseña la ingresamos ya saben en la parte superior y nuevamente la ingresamos en la segunda parte es decir repetimos la misma contraseña después que ingresamos la nueva contraseña en la parte en la primera parte la ingresamos nuevamente en la segunda parte para decirle a instagram que coinciden aquí nos aparece ya el botón que dice restablecer contraseña luego nos va a aparecer esta sesión no se preocupen dice se cerró tu sesión vuelve a iniciar sesión no te preocupes porque ya cambiaste la contraseña como no te sabía la antigua simplemente haces clic en aceptar y aquí nos aparece para iniciar sesión con la nueva contraseña que hemos cambiado en instagram simplemente ingresamos nuestro nombre de usuario y ingresamos la nueva contraseña cuando ingresemos nuestro nombre de usuario ingresamos la nueva contraseña simplemente hacemos clic en iniciar sesión y como pueden ver he iniciado sesión cambiando la contraseña si queremos guardar el perfil lo guardamos para no para no ingresar la contraseña nuevamente si no queremos simplemente hacemos clic ahora no y como pueden ver ya he ingresado nuevamente a mi cuenta de instagram y ahora no